¿Cuál fue el desorden en nuestro juego? ¿Cuál fue el desorden en nuestro juego? ¿Cuál fue el desorden en nuestro juego? No es algo que nos genere algo negativo. Negui, vos participaste de otras preparaciones para el mundial. ¿Hay mucha diferencia con esta que fue contra otros equipos? Sí, es totalmente opuesta. No jugábamos partidos y ahora jugamos 4. Antes era todo físico. Ahora tocó jugar 4 partidos contra los 3 mejores partidos del mundo. Y el quinto suma porque siempre es positivo jugar contra ellos. Y porque le da tiempo de juego y de alto nivel al equipo. Así que siempre es positivo. ¿Quién se siente que haya 3 jugadores Santiago en el equipo? Es una alegría muy grande para nosotros. Obviamente, principalmente. Y después para el club y para la gente de Santiago que tanto nos apoya. Y están contentos y están con esa actriz.